¡Ganador del Requino de Lotería! Bueno, fue una semana súper entretenida porque yo a todos mis amigos y familiares les decía que me iba a ganar el Quino. Nicolás lo decretó y el destino le dio su venia. El 16 de mayo de 2018 ganó el Requino de Lotería, un momento imborrable. Sin embargo, dos años después, un grupo de inescrupulosos decidió tomar este registro, adulterarlo burdamente y usarlo para promocionar un sitio de apuestas. ¿Cómo tanta seguridad? Tengo los números ganadores, vi el futuro a las 23.39 del día lunes. ¿Cómo tanta seguridad? Amigos de Nicolás vieron este video por Facebook e Instagram. Así este joven Maipusino se enteró de la noticia. Y ahí poco a poco se fue acercando a más gente más cercana a mi círculo, como mi familia, mis amigos cercanos, incluso los de la basura me dijeron que aparezco en un video falsificado por una aplicación. El caso de Nicolás fue la punta de lanza. Lotería de Concepción logró detectar que un sitio de apuestas, con sede en la isla de Curazao, estaría detrás de la adulteración de los videos con los testimonios de sus ganadores. Acá otro ejemplo. Para conocer a don Emardo Fuentealba, el gran ganador de 140 millones de pesos. Nuestro equipo de equino viajó hasta Río Bueno, en la región de los ríos. Para conocer a don Emardo Fuentealba, el gran ganador de 140 millones de pesos de equino. Como podíamos apreciar, el mal uso de los videos también afecta al conductor Francisco Zavide. Nicolás, lamentablemente estas empresas ilegales están usando esos videos, están adulterándolos, con lo que afectan seriamente a los ganadores de premios, a sus familias y a quienes confían también en mi trabajo. Carlos Navarrete ganó más de 122 millones de pesos. Carlos Navarrete ganó más de 122 millones de pesos en el juego de azar más antiguo de Chile. Lotería de Concepción presentó una querella por el delito de estafa y por uso indebido de su marca en contra de quienes resulten responsables. Estos son videos reales, con ganadores reales, que nos abren la puerta a su casa. No son actores y, bueno, es un voto de confianza que nos dan los ganadores y este voto de confianza hay que respetarlo. Situaciones como estas se han hecho cada vez más comunes, por ello el mensaje es siempre verificar que los sitios sean confiables y, lógicamente, no creer en ofertas o premios tan abultados.